Tenemos que ser inteligentes. Este juego y este momento es el de mostrar nuestra madurez como equipo. Venimos de dos buenos resultados, pero eso no asegura nada. Y Bolivia venció en casa por 2 a 0, de manera consistente. Y se enfrentó a Chile, que hace seis meses era el gran equipo para todos nosotros.